La imaginación en los humanos es muy poderosa. Es una forma de sintetizar en el mundo físico lo que habita en el mundo mental. Una manera de hacerlo es mediante la decretación. Todo lo que decretes con el poder de la palabra y el sentimiento se puede llegar a hacer real. Por eso repito en varios vídeos que decretéis lo que queréis que se haga real. Los niños tienen ese poder muy elevado. Cuando somos niños podemos hacer real lo que imaginemos. La imaginación es un poder que todos tenemos a nuestra disposición desde que encarnamos en este mundo. No puedes cortar o bloquear el poder de la imaginación de un niño porque está creando realidades en su mundo físico. En varias películas nos explican exactamente esto. En las películas sobre las novelas de Stephen King nos explican exactamente esto. En dichas novelas de Stephen King nos dicen que el poder mental fusionado con el poder espiritual de los niños al cual él llama el resplandor logra vencer a entidades interdimensionales como por ejemplo en It, el payaso que cambia de forma según el terror de sus víctimas. O en el resplandor y en Doctor Sueño. Los niños con dicho resplandor vencen a estas entidades y es exactamente a este poder al cual temen las entidades arconte. El poder interior sumado al poder del alma, del humano o del espíritu. Podemos crear mediante la imaginación diversas armas espirituales para vencer a estas entidades interdimensionales. En la película y novela La historia interminable nos explican exactamente esto. Pero veamos la historia de la novela y de la película. La historia interminable es una novela del escritor alemán Michael Ende publicada por primera vez en alemán en 1979. Ha sido traducida a más de 36 idiomas y realizado a adaptaciones cinematográficas. Se trata de una novela que fue defendida por su autor como una novela que se extiende más allá de la mera narración. Por ejemplo, Ende entendió que la novela expresa el deseo de encontrar la realidad que nos rodea a través de recorrer el camino inverso, es decir, la parte interna de cada uno que reside en su imaginación. Aquí ya está diciendo de qué se trata su novela. Es mucho más que una historia. Es un camino interior para hallar el poder que todos llevamos dentro. Y dijo lo siguiente, cuando nos fijamos un objetivo, el mejor medio para alcanzarlo es tomar siempre el camino opuesto. No soy yo quien ha inventado el dicho método. Para llegar al paraíso, Dante en su divina comedia comienza pasando por el infierno. Para encontrar la realidad hay que hacer lo mismo, darle la espalda y pasar por lo fantástico. Ese sea el recorrido que lleva a cabo el héroe de la historia interminable. Para descubrirse a sí mismo, Bastian debe primero abandonar el mundo real, donde nada tiene sentido, y penetrar en el país de lo fantástico, de la fantasía, en el que por el contrario todo está cargado de significado. Sin embargo, hay siempre un riesgo cuando se realiza tal periplo. Entre la realidad y lo fantástico existe en efecto un sutil equilibrio que no debe perturbarse. Separado de lo real, lo fantástico pierde también su contenido. El libro está dividido en dos partes. La primera parte transcurre entre el mundo fantástico del que habla el libro llamado la historia interminable, el reino de la fantasía y el mundo real. En el mundo fantástico, el protagonista es un joven guerrero llamado Atreyu, a quien la emperatriz infantil, soberana del mundo de la fantasía, pide iniciar una búsqueda para hallar una cura a la enfermedad que padece y que la está matando lentamente. El otro protagonista es un niño del mundo real, Bastian Baltasar Bux, huérfano de madre y solitario, quien lee la novela que narra la historia de fantasía y para quien la historia se vuelve cada vez más real. Aquí nos hablan también sobre el tema de las realidades paralelas, las líneas temporales y cómo se puede controlar ambos planos. Por ejemplo, en la película y en la novela Bastian controla desde este mundo físico a Atreyu, su yo guerrero, en el mundo llamado fantasía para cambiar esta realidad física. La historia comienza cuando Bastian entra en una tienda de libros viejos propiedad de Carl Conrad y cuando el dueño sale a su encuentro Bastian le explica la situación, que hay varios compañeros de clase que le agreden y se burlan de él. Tras una larga charla y aprovechando un descuido del librero, Bastian se lleva uno de los libros, la historia interminable, el cual le llama la atención a causa de su llamativo aspecto, con el símbolo Aurín en la portada. Una vez en la escuela, Bastian se esconde en un desván al que nadie suele acudir. Sintiéndose a salvo, abre el libro y se sumerge en la lectura. Este trata sobre fantasía, que se encuentra en un grave peligro, pues por algún motivo que sus habitantes desconocen, sus habitantes y lugares están empezando a desaparecer, dejando una nada en el lugar, reemplazando a los seres que dejan de existir. La nada progresa a medida que la enfermedad de la emperatriz avanza, habiendo una clara relación entre ambas y como se descubre cuando la trama avanza con Bastian. Aquí nos están diciendo claramente lo que desean los controladores, acabar con el poder de la imaginación del ser humano, acabar con la fantasía de los niños para destruir este poder que acabaría con ellos. Se va desarrollando la historia y van apareciendo diferentes personajes, como el dragón blanco de la suerte, Fuyur, así como distintos retos para Atreyu, que éste irá superando hasta encontrar la salvación para el reino y para la emperatriz, cosa que consigue entrando en contacto con Bastian a través del libro como nexo entre ambos. La segunda parte transcurre inmediatamente después del desenlace de la primera. Tiene lugar íntegramente en fantasía y describe el viaje de Bastian por ésta y de cómo la va reconstruyendo a partir de su imaginación. A la mitad del libro, Bastian se vuelve un personaje de la historia interminable en fantasía. Es investido con el amuleto Aurium, que le concede deseos. Este medallón es de forma reptil. Aquí nos dicen exactamente que una facción de la corporación Arconte, de forma reptil, nos dio conocimientos prohibidos. La serpiente, lo que algunos escritos llaman la hermandad de la serpiente. La emperatriz infantil le dice que cuantos más deseos pida, fantasía será más grande. Pero Bastian no sabe que por cada deseo que pide, enriqueciendo fantasía, uno de sus recuerdos desaparece. Confundido por la carchicera Shagide, traiciona a la emperatriz infantil y ataca la torre de marfil, hiriendo de gravedad a Atreyu. Casi sin recuerdos y sin la posibilidad de pedir nuevos deseos, Bastian pasa por la ciudad de los antiguos emperadores. Se embarca con los Kalnari a través del mar de niebla. Pasa una temporada en la Casa del Cambio junto a Doña Ayugola y finalmente pasa un largo tiempo trabajando en las entrañas de las minas de Minroad de Yor, buscando una imagen, un sueño olvidado, que lo ayude a encontrar su verdadera voluntad y así volver al mundo real. Con la ayuda de Fuyur y Atreyu, regresa al mundo real como mejor persona, capaz de amar, llevándole de las aguas de la vida a su padre, lo cual era su más profundo deseo. Bastian y el librero Coreander intercambian historias de sus aventuras en fantasía. Coreander revela que una persona puede volver a fantasía tantas veces como quiera, pues existen muchas puertas a fantasía y que puede ver a la emperatriz siempre que necesite un nuevo nombre. También sugiere que Bastian le enseñará a otros el camino a fantasía. La emperatriz infantil, monarca de fantasía, reside en la torre de marfil, palacio en el corazón del reino. Su descripción es la de una niña no mayor de 10 años, a pesar de ser infinitamente mayor que cualquiera de otro ser. Su cabello es de una blancura nieve, con su túnica y sus ojos de color de oro. Aquí nos dicen que la fantasía es como un niño, es inocente, no tiene maldad alguna y eso es lo que temen los oscuros. A pesar de que ella es formalmente la gobernante de fantasía, no interfiere en sus súbditos, ni les impone otra obligación que la de ser tal y como ellos son, sin distinguir entre el bien y el mal, la belleza y la fealdad, siendo así una fantasía corpórea, razón por la cual todos sus súbditos respetan su autoridad. Si ella muriese, todas sus criaturas morirían inmediatamente, pues ella es el corazón de toda fantasía y todo en el reino vive gracias a que ella existe. También nos muestran el poder de la fuente original, que es inocente y limpia, por eso Jesús dijo que tenemos que ser como niños, recuperar esa inocencia para alcanzar el poder supremo, el poder del alma, nuestra verdadera esencia que conecta con la fuente original. La historia interminable es un libro que se contiene a sí mismo, en la historia aparece el libro, en la historia contada dentro de la historia vuelve a aparecer, cada vez significa algo distinto y en última instancia seguir las aventuras. La nada que destruye fantasía es la carencia de imaginación de los seres humanos del mundo real, ya no crean, no sueñan, eso es lo que desean los oscuros, que no imaginemos, que no nos dejemos llevar por nuestro poder interior, que nos fusionemos con la inteligencia artificial y que no usemos el poder de la imaginación. Pues bien, esta novela y película, como he dicho, trata sobre el poder de la imaginación, ese poder que conecta con el alma del ser humano, sobre todo con los niños, cómo se puede cambiar con este poder, esta línea temporal y atraer al mundo físico lo que desees. ¡Gracias! ¡Gracias!